Se viene la novena edición de Sábados de Bailongo, este sábado, sábado primero de junio, Miguel Rouges, bueno, como el mentor de esta propuesta que ya lleva nueve años. Sí, como vos decís Cecilia, la verdad que nueve años ininterrumpidos, de un, digamos, un evento que realmente ha llegado muy bien a toda la gente de la tercera edad o de la segunda juventud, porque la verdad que hay que verlos en escena, la verdad que dan envidia, las ganas que le ponen, cómo esperan el ciclo, y bueno, damos comienzo un año más, esta novena edición, como vos decís, este próximo sábado, como siempre en el Centro de Jubilados, 4 de abril y Garibaldi, a partir de las 17 horas, siempre con entrada libre y gratuita. Sí, eso vale, vale recalcarlo, entrada libre y gratuita, de 17 a 20 horas. Y bueno, un lugar donde se van a, un lugar de reencuentro, de diversión, este, donde también hay, se pueden relacionar con otras personas, no solo la gente mayor de jubilados, sino que va gente más joven, y bueno, por supuesto, a pasar un rato inolvidable, y con una conducción, o lo demás, este... No, no, no es para que me halaguen, no es para que... Hay una tal Cecilia Corán, que la verdad, Cecilia, es un poco el alma mater del evento, porque es quien lleva adelante todo el ciclo. Yo te estoy haciendo la nota vos, Miguel. Bueno, pero... Vamos a decir que... La gente, vos entrás, todos te aplauden, todos, Cecilia, todos... Porque les pago, les pago para que me aplaudan cuando entro. Sí, me quieren, y yo los quiero también. Pero lo lindo de este ciclo, que ya todos somos como familia, porque todos nos conocemos, nos preguntamos, te traen fotos de los nietos, de los hijos, es que todos la pasamos bien. Ustedes, como parte del gobierno, de las distintas subsecretarías que van, que arman cultura, nombran las... Desarrollo social, en forma conjunta, y es como vos decís, nosotros vemos que la gente que va, va con una predisposición, empieza a las 5 y a las 8, cortamos y le tenemos que decir, bueno, acá terminó porque quieren seguir bailando. ¡Juira, juira! Pero recíprocamente nosotros nos sentimos realmente halagados, porque nos hace sentir parte del evento, y la pasamos muy bien todos juntos, nos divertimos, bueno, además compartimos muchos premios, hay muchos premios muy lindos este año, todas las novedades que vamos incluyendo año tras año, y eso le da vida y le da una oportunidad a todos aquellos que por ahí no tengan un lugar donde ir un sábado a la tarde de ir a divertirse. Durante 4 meses va a ser una vez por mes, el primer sábado cada mes, en el Centro Jubilados, y el cierre, como todos los años, en la Peña y el Cielito. Acá porque nos queda chico, ya no entramos. Este sábado, atención, porque vamos a emular un programa de televisión que es corte y confección, así que bueno, vamos a armar equipos, esos equipos van a tener telas, accesorios, van a tener que crear en vivo ahí con los modelos, van a tener que crear algún diseño especial, y bueno, van a desfilar, vamos a tener premios, y shows. Sí, sí, shows va a estar Sergio Liera en esta primera edición, con música en vivo, melódico, bailanta, y vamos a ir rotando los artistas durante las distintas ediciones, hasta la banda de cierre que va a ser en el mes de octubre, como decíamos, en la Peña y el Cielito. Ayer Luján Brito, bueno, en la conferencia de prensa, decía que esto no es solo un momento de diversión, sino que apunta también a la salud de estos jóvenes que van, que acompañan, porque crean lazos, se divierten, comparten otras cosas más. Sí, seguro. Hay gente que se ha relacionado a través de este encuentro, y bueno, hasta se han formado parejas. Claro, sí. A través de este encuentro. Me encanta cuando se arman parejas. No, no, es así. Es un momento para compartir, para divertirse, para pasarla bien, y bueno, los esperamos, si Dios quiere, este sábado. Vamos a reiterar, el sábado. El sábado. Este sábado primero. A las 17 horas. Entrada libre y gratuita, centros jubilados, 4 de abril y Garibaldi. Ahí está. Miguel, como siempre, muchas gracias. No, gracias, lo esperamos a todos el sábado. Miguel Rougs pasó aquí por la ciudad este sábado, novena edición de Sábados de Bailongo, de forma ininterrumpida en el centro de jubilados. Gracias.